Ayer me tropecé y un antiguo sentimiento experimenté Ese amargo sin sabor que embarga el alma de temor alejándome de ti Hoy ha vuelto a suceder y me muero de vergüenza al reconocer La ironía de saber que la carga que te di hoy la siento en mi ser Perdóname por haber tenido en poco tu dolor Que sufriste al abogar en mi favor Por tomar a la ligera el sacrificio que me diera Salvación, perdóname Porque de tu gracia yo me aproveché Cuando tú dejaste todo en el ayer Y obstinado a mi pasado he cedido al pecado Otra vez, perdóname Hoy confieso mis pecados ante ti Descansando en tus promesas para mí Y la gracia de tu amor se cayó en mi corazón Hoy tu imploro vida eterna para mí Perdóname Por haber tenido en poco tu dolor Que sufriste al abogar en mi favor Y por tomar a la ligera el sacrificio que me diera Salvación, perdóname Salvación, perdóname Porque de tu gracia yo me aproveché Perdóname Cuando tú dejaste todo en el ayer Y obstinado a mi pasado he cedido al pecado Otra vez Perdóname 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 Perdóname